La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que las alertas de género tienen que ser revisadas, porque de acuerdo con ella, si no hay acciones posteriores a su emisión, la alerta no tiene el impacto positivo que debería de tener. Ayer estuvimos en una mesa redonda con algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen el tema de refugios. Entonces, les decíamos lo siguiente y lo comparto con ustedes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un programa y una estrategia de prevención de la violencia en contra de las mujeres. Y esta estrategia no necesariamente la primera instancia es la denuncia, sino al contrario, tenerlas que proteger de su ámbito de violencia, separarlas del agresor, darles una oportunidad de que estén resguardadas y posteriormente ya con toda la tranquilidad que vayan, si eso es su deseo, a denunciar ante el Ministerio Público. Las alertas de género tienen que ser revisadas, porque si no hay acciones posteriores a que se emita la alerta, la alerta no tiene el impacto positivo que debería tener. Y por eso es que estamos trabajando. Yo estoy comprometida en ese aspecto, pues es uno de mis compromisos de vida. Entonces, sí queremos avanzar en Puertas Violetas, en centros de justicia, en refugios. Y ayer estuvimos cerca de dos horas o casi tres horas con muchas de las organizaciones sociales y con muchas de las funcionarias, Alicia Leal, la propia Fabiola, Nadim, en fin, que estamos colaborando, estamos en una política transversal para dar una respuesta oportuna y eficiente, porque es un flagelo el que tenemos en materia de violencia contra las mujeres y tenemos que prevenir esta violencia antes que en esta espiral llegue a cometerse un feminicidio. Ya es un tema de la mesa de seguridad, ya es un tema de preocupación inclusive a nivel de Guardia Nacional. La Guardia Nacional se está capacitando en materia también de perspectiva de género y uno de sus temas también, por supuesto, va a ser el feminicidio.